... Luis Carlos Ubalde, pues nos seguimos de filo. Claro que sí, Pepe, pues platicamos con Miquel Arriola. Yo creo que Miquel es un funcionario muy bueno, es un gran deportista, es buen... Gran pelotari. Es un buen padre de familia. Yo creo que tiene muchas cualidades de un funcionario público transparente, genuino, bien intencionado, con vocación de servicio. La cuestión nada más es el contraste que yo le mencionaba. La Ciudad de México es uno de los lugares más clientelares. Más antipri. Más antipri, más clientelares, donde el dinero manda en las elecciones. El PRD y ahora Morena se han encargado de solidificar esas con inyección de dinero en los últimos 20 años. Para el PRI no está fácil entrar a competir y para alguien como Miquel Arriola es complicado, pero probablemente su perfil pueda ser atractivo para un segmento. Sí, aquí hay un enorme antiprismo, pero yo creo que 100 mil votos, 200 mil votos que gane adicionales a la votación histórica, pues es una ganancia. Mira, en 2000 el PRI obtuvo 998 mil votos. En 2006... En un listado electoral, nominal, ¿de cuántos millones? Fue el 22% de la votación. ¿De 22? O, este, 8 o 9 millones de votantes. Seis años después obtuvo un millón 40 mil votos. Casi lo mismo. 21, 22% y hace 2012 obtuvo 940 mil votos aproximadamente. O sea, se ha mantenido alrededor de un millón de votos. Si Miquel Arriola puede sumarle 500 mil votos al candidato Mide, yo creo que sería muy exitoso. La elección de 2006 se definió por 243 mil votos. Así es que cualquier cosa suma. Pero el tema es el mensaje. El mensaje porque este electorado de la Ciudad de México es el más antiprista. Y yo creo que la oferta de servicios públicos, que es muy importante, la movilidad, el agua, el pago, el combate a la corrupción, no alcanza para este electorado que desconfía mucho del PRI. Entonces, habrá que ver qué sucede. Yo creo que para él es una posición ganar-ganar. Porque aunque se dice que la mandan al matadero, en realidad él, si logra darle buenos resultados al PRI, pues realmente y eso ayuda a que José Antonio Milga gane la presidencia, que está muy lejos de esa situación, pues yo creo que él saldrá ganando de cualquier forma. Sí, él va a sumar. No va a ganar, pero va a sumar. Y esa es la estrategia en este caso concreto. Y además con el cartel de no soy priista, de no soy militante priista, igual que José Antonio Milgen también, bueno, pues están mandando un mensaje del estratega de los pilos, el comandante supremo de la organización del PRI, que es el presidente Peña, están mandando un mensaje, ¿no? Porque él sabe que la marca PRI como tal ya no vende. Ahora, la pregunta es la capacidad de absorción del PRI, porque después de José Antonio Milgen viene esta candidatura que es muy importante. Es menos atractiva, pero es importante la capacidad de absorción del PRI de dos personas que son ajenas al partido, no solo a la membresía, sino a sus formas. Es algo interesante. Ayer tú platicabas con Carlos Elizondo y hoy lo vuelvo a mencionar. A fines de los noventas el PRI corrió a los tecnócratas. En la Asamblea 17 pusieron un candado de que aquel que no tuviera un cargo de elección popular no podía ser candidato a la presidencia y de esa forma eliminaron de la contienda de dos mil a Guillermo Ortiz, que era secretario de Hacienda, a José Ángel Gorriá, que era canciller, y los quitaron. Y luego, después de dos mil, cuando pierden la presidencia, Roberto Madrazo y otros priistas como Beltrones acusaron a los tecnócratas de ser los culpables de la debacle. A Zedillo, principalmente. A Zedillo. Zedillo fue acusado. Incluso el propio Labastida, que fue el candidato perdedor, ha dicho, ha sugerido en muchas ocasiones que Zedillo hizo una suerte de traición, digamos. Ahora, 15 años después, hay un takeover de varios, y esto me parece muy sintomático del PRI, que sigue siendo el canal primordial, mediante la cual, durante los últimos 40 años, los llamados tecnócratas, han estado en puestos claves de este país. Ahora viene el frente también, que está que hierve. Ya viste lo que ha sucedido entre Mancera y Anaya. Mancera y Anaya se vieron ayer, un rato, conversaron, y quedó claro que Miguel Ángel Mancera sí va a ser precandidato del frente, igual que Anaya lo va a ser también, y a ver a cómo les toca. Es decir, no se ha definido el método de selección del candidato aún, pero si va a haber una competencia interna, seguramente será con base en encuestas, como se definirá el que realmente represente los intereses del frente, que tiene que presentar su acta de nacimiento formal, su acta de matrimonio formal, pues ya, a más tardar el sábado o domingo. A más tardar el día 14, hoy es día 7. Bueno, el día 14 es la fecha fatal, pero tiene que ser un poco antes, porque el INE tiene que revisar. Digamos, tiene de aquí a lunes o martes para hacerlo, todas las señales que yo he escuchado en los medios, los mensajes cifrados, no cifrados, verbales y no verbales, hasta el día de hoy a mí me hacen suponer que las posibilidades del frente son escasas. Pero la verdad es que las declaraciones te apuntan en otro lado y los comentarios que te hacen en privado quienes están en negociaciones de que sí hay. Y lo que entiendo es que si hay frente, en el caso de la Ciudad de México habría una competencia. Alejandra Barrales, por un lado, entiendo que Salomón Chertorivsky eventualmente también participaría. Armando Agüed, el secretario de Salud, ha dicho públicamente el día de hoy que está dispuesto a apuntarse, pues, por el frente o por el PRD, lo que toque primero. Y la duda es que Xochitl Galvez, que es muy popular y una buena delegada, también podrá participar. Si hacen eso, y a nivel de la presidencia compite Anaya, compite Mancera y alguien más, y establecen métodos durante las próximas semanas, el frente puede empezar a cabalgar con cierto atractivo y toda esta ola promed que hemos visto en los últimos 10 días, en enero podemos estar hablando del fenómeno del frente. Yo todavía dudo de que se vaya a concretar por todas las dificultades que ha habido y todos los mensajes contradictorios que hemos visto en los medios en los últimos 3 o 4 días. Pero si se concreta, yo creo que pueden hacerlo muy atractivo si el método lo es. Y la única manera de hacer un método atractivo es que durante 3 o 4 semanas hay un proceso interno que compitan y que luego haya una votación, una encuesta, un método mixto en donde salga el candidato. Estamos esperando y aguardando pues con interés lo que va a suceder. Por lo pronto el Partido de la Revolución Democrática está citando para el próximo sábado a las 12 del día, primera llamada primera, segunda llamada segunda y última a la una de la tarde, para los trabajos de la plenaria del decimotercer pleno extraordinario del noveno Congreso Nacional, con carácter de electivo, el PRD va a decidir quién va a dirigir al partido de la Revolución Democrática a partir del próximo sábado o domingo a más tardar, porque ya se va por orden judicial del Tribunal Electoral Alejandra Barrales por haber jugado con dos camisetas como senadora de la República y como presidenta de un partido político, eso dice la ley electoral no puede ser y le ordena que se retire del cargo. Evidentemente ella tiene todo ya planchado y organizado para ser la candidata del PRD y del Frente, más bien, a la Ciudad de México y yo creo que Alejandra Barrales quisiera ya tener la solución de quién va a ser de su candidatura y de la del candidato a la presidencia, pues antes de irse ella quiere firmar el acta de nacimiento del pacto. Así es Pepe y de aquí en las próximas 36 horas pues se está navegando sobre cuerdas muy delgadas porque estas negociaciones hasta que no acaban, no acaban y claramente pues hay mucha gente que quiere pero también supongo que hay mucha gente que no quiere. Yo sigo pensando, es intuición, nadie me lo ha dicho que Mancera tengo la sensación de que quiere ser candidata a la presidencia, pase lo que pase y de que sus intereses van más allá del 2018 y de que probablemente eso sea un factor definitivo además de que si Ricardo Anaya tiene más popularidad porque su partido es más importante Miguel Mancera tiene una cartera más grande y eso en política importa muchísimo. Muchas gracias Luis Carlos Ubalde como siempre. Gracias Pepe. Pendientes para seguir comentando. ¡Suscríbete al canal!